¿Qué les puedo decir de lo que sigue? Hay una persona, hay una persona Hay una persona en mi vida que Desde que la conocí Hubo una química muy especial En las buenas, en las malas, en las peores, en las mejores No solamente No solamente es una persona bella, hermosa Y una gran actriz Sino que es un gran ser humano Para mí es un placer enorme Presentar A esto que para mí es un pedazo mío también Y verla siendo la reina de las telenovelas Porque es la reina de las telenovelas Sin lugar a dudas Sin más, ni más Maite Perroni, ven para acá por favor No solamente es un pedazo mío también Viendo mi felicidad Me marcho Víctima de tu orgullo Me voy Aunque eres mi necesidad Pero eso de que te olvidé No sé Las plajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver Tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Me ando a la paz Me ando a la paz Me ando a la paz Me ando a tu razón Me alejo Víctima de un alter ego Me voy Con otro amor el corazón Me marcho Segura de que no vive Me ando a la paz Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver Se me hizo vicio ver Tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí Chave Rony, chave Rony, chave Rony Esta noche sin duda es demasiado importante, demasiado importante porque todas las personas que amamos a Cristian Nos sentimos orgullosos de verlo aquí en el escenario, realizado, cumpliendo un sueño que me queda claro que viene de hace mucho tiempo Y que ha sido trabajado y planeado con todo el corazón Y esa autenticidad, transparencia y sensibilidad que siempre te han caracterizado Estoy segura que es lo que te va a llegar hasta donde tú quieras amigo Porque ese corazón y encontrar personas auténticas en este medio no es fácil Cuando existen hay que quererlas, cuidarlas y barolarlas Te amo mucho, mucho, mucho Bueno, ¿qué les puedo decir yo? Sé muy bien que soy un amigo más, entre montón Que solo soy un fan de corazón Que no te para de soñar cada día más Pero sé también que entre la multitud alguna vez pudieras ver la luz sobre mi piel Para reconocer el amor más bien Yo necesito de ti como el aire, nadie te puede creer tanto así Un poco de tu amor para poder vivir Un poco de tu amor me puede hacer feliz Solo un poco de tu amor es lo que pido ¡Gracias Maite Perroni! ¡Gracias! ¡Gracias también a Mana de la Parra que fue también, nos estuvo ayudando! ¡Oye también!